¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentre muy bien, señores. ¡Arriba el Cruz Azul! Bueno, mi banda, para todos aquellos que aman y disfrutan apoyar a nuestro equipo de Cruz Azul, por fin sale ya el día, la hora, precisa y exacta, para estar apoyando a nuestro equipo de Cruz Azul en la semifinal, en el primer partido, en el partido de ida, que tenemos contra el Monterrey. Se acaba el suspenso, no me gusta mucho ese horario de las 9 de la noche en el partido de ida, pero bueno, así lo pone la Liga MX, ni modo, exacto, me dice mi 042 que está bien, porque la mayoría de la banda que trabaja y que llega tarde o en la noche alcanza a ver el partido, les da tiempo de pasar por las frías y las calientes y por la botana y estar preparados para ver el partido de nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, gracias mi 042, no te agradecí tu rola, agradezcanle... Agradezcanle al 042 su rola y comenten y pidan qué rola quieren todos los días. Bueno, mi banda, dice el comunicado, se acaba el suspenso, la Liga MX confirma días y horarios para la semifinal de Cruz Azul contra Rayados, partido de la clausura 2024 de la Liga MX. Cruz Azul y Rayados de Monterrey se miden en una de las semifinales de la clausura 2024. El domingo, la máquina cementera de Cruz Azul vivió una jornada de fiesta en la cancha de la Ciudad de los Deportes tras un partido vibrante que acabó con empate 2 a 2. Cruz Azul eliminó a los Pumas de la universidad y consiguió el boleto a las semifinales de la Liga, de la Liguilla, perdón, donde ya tiene otro duro rival que son los rayados de Monterrey. El equipo de Martín Anselmi llega a esta serie de posición con privilegio debido a que ocupó el segundo lugar de la tabla general contra el tercero que consiguió la pandilla. Esto le permite disputar la ida en el Estadio BBVA Bancomer y definir la llave en la cancha del Estadio Azul. Del otro lado, los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de eliminar a los Tigres. En una serie más que pareja donde obtuvieron un triunfo clave por mínima en el primer juego disputado en el Volcán y luego rescataron un empate en casa para acceder a la instancia de la semifinal. Oficial, días y horarios para la semifinal entre Cruz Azul y Rayados. La Liga MX confirmó que el encuentro de ida por la semifinal de la clausura 2024 entre Rayados de Monterrey y el Club Deportivo Cruz Azul se disputará el jueves 16 de mayo a las 21 horas, tiempo centro de la Ciudad de México, en la cancha del Estadio BBVA Bancomer. Perdón, tomen nota banda, se los volvemos a repetir, jueves 16 de mayo a las 21 horas, 9 de la noche, semifinal, partido de ida, partido de vuelta señores, domingo 19 de mayo a las 18 horas, que vendrían siendo 6 de la tarde. Fíjense, me late más el horario de tarde, no sé por qué, tal vez porque luego hacemos el en vivo y como que alcanzas a salir a cenar y luego regresar y dormirte temprano en tu casa, ¿no? Pero señores, arriba el Cruz Azul, la verdad les mandamos un gran saludo a toda la banda allá de Monterrey, a todos los brothers que ojalá disfruten este encuentro que vamos a tener de semifinal y recuerden que este es un partido de fútbol, señores, nada más hay que estrechar las manos entre las bandas, entre las porras, entre las barras, aquí no hay nada más que fútbol, nada más y de ahí en adelante un fuerte abrazo y que gane el mejor. Por su parte, de acuerdo al máximo organismo del fútbol mexicano, el partido de vuelta por la semifinal de la liguilla entre la máquina y la pandilla tendrá lugar el domingo 19 de mayo a las 18 horas en la cancha del Estadio Azul. Bueno, mi banda, así está, hay que caerle a la venta... Hay que caerle a la venta de boletos para el siguiente partido. Fíjense, aparentemente, nuestro equipo Cruz Azul va a tener, a excepción, obviamente, del jugador este que tenemos lesionado, del toro, del delantero, de ahí en fuera, dice Cruz Azul, está, no sé si lo pusieron en son de burla o es verdad, repleto de jugadores de Cruz Azul, el once ideal en los cuartos de final de la clausura 2024. El club deportivo Cruz Azul tuvo unos cuartos de finales increíbles y la Liga MX lo dejó en evidencia como su equipo ideal. Ah, ya, lo está nominando la Liga MX como el equipo ideal en los cuartos de final de la Liga MX, clausura 2024. En una serie llena de emociones, el club deportivo Cruz Azul demostró ser mejor que Pumas y lo venció de manera contundente para clasificar a las semifinales de la clausura 2024. Si bien es cierto que César Huerta y Guillermo Martínez inquietaron al equipo de Martín Anselmi, se impuso de manera categórica en ambos partidos. De hecho, el conjunto universitario se mantuvo vivo por la poca efectividad que tuvieron los delanteros cementeros en el área de Julio González. Lo cierto es que Cruz Azul mostró un rendimiento muy alto y actualmente es uno de los candidatos a ganar la Liga MX por su estilo de juego, más allá de que Uriel Antuna fue campeón de goleo y que Rodolfo Rotondi siempre es un ofensivo interesante. Fíjense ahí, yo le hubiera sumado al comunicado el nombre de Rivero. Es una bujía el Rivero también. La clave estuvo en la defensa, mientras que Kevin Mier mostró mucha seguridad en la portería Carlos Salcedo. Willardite y Gonzalo Piovi consolidaron una saga central increíble. Pongan en los comentarios si están de acuerdo, señores, con este comunicado y pueden agregar lo que realmente ustedes están viendo, que realmente nuestro equipo Cruz Azul está haciendo bien. Nos queda muy claro, la verdad, y un brother lo dijo, mi brother que es de Xochimilco, puso que mientras no repitan los errores, horrores que siempre cometen y que ya no la sigan fallando, podemos ganarle al Monterrey. Y si es muy cierto, nos queda muy claro en el partido de Pumas que no tenemos eje de ataque, no tenemos ese delantero o esos dos delanteros fregones que donde pongan el pie, pongan el balón, vaya. Pero bueno, vamos a seguir leyendo el comunicado. Está claro que la máquina fue uno de los mejores equipos de los cuartos de final y la liga lo dejó en claro, incluyendo en su once ideal a Camilo Cándido, Gonzalo Piovi, Lorenzo Farabelli y Alexis Gutiérrez. Aquí les faltó este nuevamente, ¿cómo se llama? Mi brother Rivero, también Rotondi. Además, Martín Anselmi fue elegido como el mejor entrenador de esta primera fase de la liguilla. Ahora, resulta llamativo que Ignacio Rivero no haya formado parte, ahí está, miren, de esta selección, considerando que fue el MVP del duelo de ida contra Pumas. Es cierto, ahí está, ya ven. La inclusión que más llamó la atención fue la de Cándido, quien tuvo poca participación durante la fase regular. Sin embargo, desde el clásico joven disputado en Estados Unidos, que se convirtió en un bastón para Martín Anselmi en el lateral izquierdo. Su dinamismo para atacar y defender encaja a la perfección con las necesidades que tiene el equipo para desarrollar la idea del técnico de Cruz Azul. Bien, mi 042, ¿eh? Muy bonito comunicado, la verdad. Bien, bien, mi 042. Bueno, vamos a seguir leyendo el comunicado de mi 042. Dice, el nivel del medio campo de Cruz Azul en la liguilla. La gran diferencia entre Pumas y Cruz Azul en el partido anterior durante la serie se encontró en el medio campo en donde Lorenzo Farabelli e Ignacio Rivero fueron un dolor de cabeza para los rivales. Sus movimientos constantes entre líneas generaban que Ulises Rivera y José Caicedo no tengan referencia para recuperar el balón. No es casualidad que ambos jugadores cementeros marcaran durante los cuartos de final de esa manera. Por supuesto, Carlos Rodríguez también fue un esencial para convertirse en el eje del equipo para repartir juego. Es cierto que la recuperación no es uno de los fuertes de Charlie, pero la presencia de Carlos Salcedo le da libertad para no mirar tanto hacia atrás y pueda concentrarse en el ataque. No hay dudas de que él será un aspecto clave en la semifinal contra el Monterrey. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Bueno, mi banda, y la pregunta del millón que pone aquí, mi cero cuarenta y dos. Deja en tus comentarios quién sería o cuál sería tu once ideal. Ahí les va el de mi cero cuarenta y dos. Raúl, a ver cuál es. Bueno, ahí les va. Dice Camilo Cándido, Gilberto Sepúlveda, Gonzalo Piovi, Estefan Medina, Sergio Canales, Lorenzo Farabelli, Alexis Gutiérrez, Jordi Cortijo, Julián Quiñones, Jairo y también Raúl Ángel. Bueno, que yo sé que es Kevin Mier, pero a lo mejor se equivocó por aquí, mi cero cuarenta y dos. Ok, mi banda, ya saben. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Bueno, ya tenemos la fecha, que es lo más importante para prepararnos para el jueves, mi banda. Hay que estar todos al pendiente de este próximo partido que va a tener nuestro equipo Cruz Azul. Nuevamente se los repito para que no se pierdan. Partido de ida semifinales, señores. Es jueves dieciséis de mayo a las veintiuna horas en el estadio BBVA Vancomer. Y él de vuelta va a ser el domingo diecinueve de mayo a las dieciocho horas en la Ciudad de México. Arriba el Cruz Azul. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Bueno, mi banda, pues vamos a esperar sus comentarios, su opinión referente a este encuentro que va a tener nuestro equipo Cruz Azul. Pónganle un mensaje de buena vívera, de buena suerte a nuestro equipo Cruz Azul. Señores, arriba el Cruz Azul. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Arriba la afición azul. Vámonos, mi cero cuarenta y dos. Tírate tu rola.